Bueno, 7.51 de la mañana, vamos a hablar de lo que está pasando en el marco del avance del coronavirus con un representante del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Nos referimos al doctor Miguel Rabia, que es Secretario de Coordinación del Área Metropolitana de Rosario para el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás Miguel? Buenos días. Muy buen día Antonio, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos como siempre. Bueno, la idea es clarificar un poco qué está pasando con la vacunación. Sabemos que hay, bueno, ya no rumores, sino confirmaciones de vacunados VIP a nivel nacional, algo que ha afectado mucho y sigue afectando la imagen del gobierno. Esto incluso ha derivado en la salida del Ministro de Salud, Ginés González García. Aquí en la provincia de Santa Fe hubo rumores de que, lo lanzaron algunos periodistas, de que el gobernador Perotti se había vacunado, después él salió a desmentirlo. ¿Qué es lo que está pasando con la vacunación en Santa Fe? Para clarificar un poco el tema. Bueno, más allá de esta lamentable cadena de sucesos, que por supuesto son repudiables, y no corresponde de ninguna manera haber salteado el protocolo porque la primera camada de vacunas tenía una indicación específica. Era para la línea de juego, para los médicos de terapias intensivas, para los bioquímicos de los laboratorios de las reacciones virales para el coronavirus, para los médicos de las guardias, que se exponen permanentemente a la enfermedad, y no para funcionarios ni representantes gubernamentales de ningún territorio. Recién ahora tenemos la vacuna para toda la línea de los trabajadores de salud, para toda la línea, médicos de consultorios, enfermeras, personal administrativo que está atendiendo personas enfermas, personal de maestranza, de limpieza, todas las personas que están dentro de los equipos de salud, hoy ya tienen acceso a la vacuna, al igual que se ha iniciado la vacunación a los geriatristos. A ver, digo, uno tiene que militar con el ejemplo siempre, Antonio. O sea, cuando a mí me preguntan si yo estoy vacunado, ciertamente hasta este momento no estoy vacunado. O sea, digo, en esta semana debería resolver mi situación para estar dentro del protocolo y como todos los trabajadores de la salud, estar vacunados. Pero no corresponde haber usado el privilegio del acceso a la tecnología cuando otro colega podría haber quedado sin su inmunización. Pero bueno, más allá de esto, o sea, digo, estamos con un trabajo importantísimo en toda la región, llegando a todos los lugares donde es necesario que la vacuna esté, o sea, para que todos los equipos de salud, para que todas las personas que nos tengan que dar atención ante una necesidad estén protegidas y con un riesgo minimizado de enfermar, porque, bueno, sabemos que somos los que más sufrimos nosotros, las personas que estamos dispuestas al trabajo cotidiano con esta pandemia que tanto ha azotado al mundo, a nuestro país y a nuestra región. Claro. Pero la buena noticia, Antonio, y creo que esto también vos querés conocerlo y compartirlo con la gente, es que ya se está vacunando al personal y a los residentes geriátricos y ayer el gobierno de Santa Fe lanzó su plataforma de inscripción para todas las personas para luego parametrizar y comenzar según la estratificación de riesgo que está dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación, al cual adhiere nuestra provincia, en donde lo primero que se va a estar vacunando son las personas mayores de 70 años, después van a ir los adultos mayores entre 60 y 69 años, y bueno, mientras vaya llegando la vacuna, que ahora tenemos algunas entregas importantes a nivel nacional, se continuará con el resto de las personas de riesgo. ¿Cómo es la situación para el personal policial? Porque, bueno, nos comentaban algunos su miedo, ¿no?, a ver qué podía llegar a pasar. Bien, bien, las fuerzas de seguridad también son consideradas dentro de los servicios esenciales y lo que mi memoria dice es que están luego de los adultos entre 60 y 69 años. O sea, ya estaría dentro de poco, estaría vacunándose. Así es, así está. O sea, para ellos hay todo un digesto más sencillo de organización, ya que tenemos el relevamiento preciso de todos dentro del Ministerio, ¿no? Lo que cuesta más es organizar la vacunación de los adultos mayores. Pero, bueno, en esa tarea nos estamos abocando en estos días. También una cosa importante que hemos llevado adelante con la UGL del PAMI ahora es el relevamiento y ya los turnos para todos los médicos de cabecera de PAMI del territorio que, bueno, pueden ser caballos de troya al poder contagiar a los abuelos dentro de la atención médica y también contagiarse ellos porque hay un grupo importante de ellos que son personas grandes también. Entonces, bueno, estamos cuidando a los abuelos desde muchos frentes. Quería preguntarte, como funcionario, pero también como hombre de la salud, que con una vasta experiencia en la materia, también ha formado parte de otras administraciones en el gobierno provincial. Pero, a ver, ¿cuál es la forma correcta o cómo debería ser la forma correcta de comunicar en una etapa de crisis y de tensión como la que propone el coronavirus para los funcionarios? Lo pregunto por lo acaecido con Hapkin, que, bueno, él se vacunó, pero no llamó a una conferencia de prensa para hacerlo público, sino lo dijo a través de un portal web, que, bueno, la verdad lo vieron pocas personas, no es por ir y hablar en contra del portal web, pero en cuestión, pero lo vieron pocas personas, no se supo, y después cuando se conoció se armó un escándalo de importantes dimensiones que afecta incluso la figura del intendente y salió a criticarla, obviamente, fuertemente la oposición, ¿no? Porque creía que no era la manera debida. ¿Cuál es la manera correcta de comunicar en estos casos? Bien, primero, la verdad que esto es una discusión que se tiene que dar desde el punto de vista técnico, y se dio, se dijo que la vacuna tenía una asignación específica y era para las personas expuestas a un alto riesgo y son los terapistas intensivos y los médicos de guardia que están dentro de los nosocomios y que están sobre las ambulancias, ¿está? Y no había nada más para contar. Entonces, bueno, digo, no estás dentro del protocolo, estás afuera. Estás afuera. Así sea el intendente. No hay mucho para discutir, Antonio. Así sea el intendente, digamos. Así sea el, bueno, quién fuere. Hubo error de comunicación aquí, entonces, hay que entender. Un error de comunicación. Antonio, digo, para esto están los protocolos. O sea, o lo hacemos para adherir o los infringimos. ¿Qué va a pasar finalmente cuando venga el segundo pico? Algunos dicen que ya llegó, otro que está por venir, pero algunos lo cifran para marzo, otros para abril. ¿Qué va a pasar? Y principalmente cuando vengan las temperaturas, no digo gélidas, ya en el invierno, sino un poco más bajas, donde uno se empieza a enfermar, están los cambios de tiempo, vienen las alergias. Bueno, Antonio, a ver, digo, nosotros tenemos alguna ventaja con respecto al coronavirus, y es que hemos tenido siempre el diario del lunes, al poder ver cómo se comporta la enfermedad en el hemisferio norte, que nos lleva a alguna ventaja, digamos, desventaja, que ese sería el término exacto, porque ellos arrancaron primero con la problemática. Y bueno, hoy sabemos que el coronavirus se aerosoliza y se contagia mucho por aerosoles. Se contagia más por aerosoles que por contacto. Antes nos decían, la ciencia nos decía que tenemos que cuidarnos por el contacto. Bueno, hoy la conclusión científica dice que el tres cuartas partes se contagia por aerosolización, o sea, ver una persona enferma que está en un ambiente cerrado, en una institución, en una oficina, en una sala de espera, bueno, si no está debidamente protegido por un cubrebocas, tipo barbijo, no esos de plástico, que yo veo gente usando protección facial plástica, que digo, no lo protege ni a él, ni al resto de las personas que están en un ambiente cerrado. Esto es importante, o sea, no sirven prácticamente para nada esos estilos de máscaras, ¿no? No sirven para nada. Solos no. Con el cubrebocas es otra cosa, ¿sí? Porque el tema es filtrar el aire que exhalamos e inhalamos, ¿sí? Para eso sirve el cubrebocas. Bueno, el gran secreto del coronavirus está en la ventilación de los ambientes, Antonio. Ventilar. Yo figurativamente decía que el coronavirus, cuando vos cerrás las ventanas, aumentan los contagios, cuando abrí las ventanas, baja el contagio, ¿sí? Me parece una forma muy sencilla de explicar de que tenemos que mantener ventilados los ambientes para bajar el riesgo de transmisión de persona a persona. Y acá está la cuestión central. El coronavirus viaja con las personas, ¿sí? Más que con los objetos. Estas son las conclusiones que podemos obtener a través de la lectura y de la información científica, ¿sí? Entonces, también podemos hablar de estacionalidad. Pero si nosotros comprendemos la necesidad de ventilar ambientes, el invierno, digo, hace frío, ¿sí? Pero mantengamos abiertas las ventanas para que el aire se renueve. Evitemos el contacto por fuera de las burbujas de nuestras familias. En los espacios laborales exijamos esta ventilación. Nunca estar encerrados. Nunca estar sin ventilación, sin renovación del aire ambiente. Hay cuestiones técnicas más específicas que son más difíciles de transmitir, pero, digo, con esto ya tenemos un gran avance en bajar el riesgo de contagiarnos de persona a persona. También hay una realidad, ya tenemos una buena parte de la población que se ha contagiado, ¿sí? Bueno, soy uno de ellos. Eso minimizaría el riesgo de contagios. O sea, defensa debemos de tener, todos los que tuvimos esta enfermedad. Debemos, digo, porque estamos aprendiendo sobre la patología. Y la otra gran ventaja es que las personas con más movilidad social dentro de la comunidad, que somos los trabajadores de la salud, que estamos de un lado para otro, y de una institución sanitaria para otra, vamos a estar vacunados. O sea que hay cosas que están a favor de lo que puede pasar en este pico, en esta segunda ola que podríamos tener para cuando comience el frío en este territorio, Antonio. Bueno, esperemos. Esperemos por el bien de todos. Antonio, por supuesto que estamos hablando de inferencias. Digo, las pruebas van a estar en el momento exacto. Muchas gracias por el contacto, Miguel. Muchas gracias.